Saludos a todo el país. Hoy miércoles 29 de septiembre queremos denunciar ante la opinión pública nacional y a la comunidad internacional de una operación de robo y despojo de los principales activos en el extranjero pertenecientes al pueblo venezolano. En primer lugar se trata del caso de Citgo, nuestra poderosa Citgo, Citgo Petroleum Corporation. Me acompaña el ingeniero Asdrúbal Chávez, presidente de PDVSA y presidente legítimo de Citgo. Citgo opera tres refinerías dentro del territorio norteamericano, tres refinerías importantes. La compañía además tiene su sede central en Houston, Texas. Citgo es importante que nuestro país se empodere esta información un poco para que desenmascaremos esta trama de corrupción y una operación que avanza en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos y unos traidores a la patria encabezados por Juan Guaidó. Esta empresa, es importante señalar que desde el año 91, 1991, es 100% capital venezolano. El 13 de febrero del año 2019, anoten esa fecha, 13 de febrero del 2019, cuando estaba la anterior Asamblea Nacional en desacato, dirigida por el traidor corrupto Juan Guaidó, designó una junta administradora especial, irrita, porque no tiene competencias o no tuvo, nunca jamás ha tenido competencias para designar representantes del Ejecutivo Nacional en ninguna instancia. Pero ellos, usurpando funciones, además, lamentablemente bajo la protección de los Estados Unidos, designaron una junta directiva que fue reconocida en Estados Unidos. Y el 9 de abril de ese mismo año, en el año 2019, la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, le amplió las facultades a esta junta especial, otro acto violatorio del ordenamiento legal de nuestra Constitución. Sin embargo, le amplió sus facultades y designan a Luis Pacheco como presidente, prófugo de la justicia venezolana, Claudio Martínez, León Miura, María Lizardo, Julián Cárdenas y Alejandro Grisanti, como miembro de la junta administradora. Todos ellos están siendo enjuiciados por usurpación de funciones. Y bueno, y han venido devastando, destruyendo, desviando y robando los fondos de nuestra poderosa CITGO. Nosotros denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional de esta operación ilegítima, contraria al derecho internacional, violatoria de todo tipo de ordenamiento jurídico interno, ya que jamás Venezuela ha participado ni tiene conocimiento respecto a este tipo de actividades, que se hacen, repito, fuera del consentimiento legítimo de las autoridades del gobierno bolivariano. Pero otro caso grave, asociado al tema de CITGO, se trata de la desviación de recursos de la Fundación Simón Bolívar, una fundación creada en el año 2006 para atender casos de pacientes que demandan atención médica especializada en el extranjero. Hasta el año 2018, esta Fundación Simón Bolívar atendió 3.300 pacientes y quedaron pendientes sin atención médica 800 pacientes de enfermedades crónicas y 60 pacientes a la espera de trasplantes. Esta fundación recibía fondos directamente de CITGO. Luego de este despojo y de la violación de todas las normas y ordenamientos vigentes, Juan Guaidó designó a Mariela Poleo como presidenta y se apropiaron de millones de dólares que eran destinados para la atención de pacientes venezolanos en el extranjero. Desde ahí hemos salvado cientos de vidas y desafortunadamente desde el año 2018 hasta esta fecha también han fallecido compatriotas venezolanos y venezolanas producto de este acto criminal del robo del guaidocismo y la extrema derecha corrupta dentro de esta fundación. Estamos investigando, ya que estos fondos se han constituido en una suerte de caja chica para los familiares de Guaidó, de Carlos Becchio, de Julio Borges, entre otros ladrones. Esta plata la despilfarran y la gastan en viajes, en lujosos hoteles, bebidas, etc. Un desastre total. Mientras que venezolanos están a la espera de trasplantes y atención médica especializada. Hoy, en estos días salió una organización política llamada Primero Justicia a pretender lavarse la cara y a desmarcarse de esta trama de corrupción y de ladronaje cuando ellos son parte y partícipes de toda esta operación de robo y de despojo. Julio Borges es uno de los que avaló todas estas operaciones. Y además, hay que decidir insistiendo en la denuncia. Fueron ellos, Juan Guaidó, fue Enrique Capriles Radosky, Julio Borges, Leopoldo López. Todos ellos son los responsables de las sanciones que hoy padece la mayoría del pueblo venezolano. Son ellos que ahora salen a lavarse la cara y a pretender decir que no tienen nada que ver con relación al caso Citgo, ni mucho menos con el robo del dinero de la Fundación Simón Bolívar. No, ustedes son los principales responsables y más temprano que tarde la justicia les llegará. También el otro caso que quiero denunciar, se trata de monómeros colombo-venezolanos, con sociedad anónima. Aquí está nuestro presidente, el ingeniero Teyechea Ruiz, presidente Pekibén, y presidente además de monómeros, o representante legal de monómeros, es una empresa también ubicada en Colombia, la República de Colombia, en Barranquilla. Es una empresa que tiene una poderosa capacidad dentro del ámbito agroalimentario, produce, la planta tiene capacidad para producir 935 mil toneladas año, y cuenta con dos complejos industriales y dos puertos marítimos ubicados en las orillas del Océano Pacífico. Igual que Citgo, el 30 de enero del año 2019, luego de que Juan Guaidó se autoproclamó, ustedes saben, ese año nefasto, él y Leopoldo López, evitaron el ingreso del señor Ronald Ramírez, quien fue designado presidente de la empresa Monómeros Colombo-Venezolano, sociedad anónima. Cuando evitan el ingreso de este compatriota, el 11 de abril del 2019, se presentó una junta especial, designada también por la Asamblea Nacional en desacato, y bajo la complicidad y protección del gobierno de Iván Duque, secuestraron la administración de Monómeros. Y esa empresa, que era una empresa solvente, que estaba al 100% de su capacidad productiva, hoy es una empresa quebrada, devastada, destruida, por Juan Guaidó y toda la red criminal y corrupta que fue designada para la dirección de esta empresa. El 6 de septiembre de este mes, o el 6 de este mes, la Superintendencia de Sociedades de Colombia, notificó sobre el control de Monómeros. Fue una intervención también arbitraria, irrita, ilegal, y detrás de ella la mano corrupta y asesina de Iván Duque. Nosotros, además de hacer esta denuncia, queremos ratificar la voluntad firme, inquebrantable y absoluta del gobierno bolivariano, de emprender todas las acciones legales, tanto internas como internacionales, para que rescatemos ambas empresas. Nosotros no vamos a permitir este despojo, este robo que se pretende hacer a Citgo y a Monómeros. No lo vamos a permitir. Y muy pronto, y así lo creemos, muy pronto veremos resultados, resultados en favor de la justicia. Nosotros invocamos al derecho internacional para que detenga esta arbitrariedad. Ojalá que la administración de los Estados Unidos logre con sensatez en primer lugar levantar todas las sanciones contra PDVSA y devolvernos la administración de Citgo. Volver a rescatar las relaciones empresariales, productivas que ha tenido Venezuela con el sector económico estadounidense. Las hemos tenido. Volver a procesar el crudo venezolano en esas refinerías y que tengan impacto en la economía nacional y en la economía de Estados Unidos. Nosotros insistimos, vamos a apelar a todas las instancias necesarias para recuperar y restituir el derecho de todo el pueblo venezolano sobre nuestros activos. nosotros vamos como siempre con la verdad de Venezuela con la moral y con la fuerza al rescate de nuestros activos. Muchas gracias a todo el país.